Más información www.mesmerism.com ¿Te traigo las fijas? ¿Solo para qué? Este creo que era el 90, por la barra, por la tu que estoy ocupada, más arriba, más, ¿no puedes más? ¿No puedes más? No le tengo que hacer mucho que no estaba debajo. Ya, me imagino. ¿También se puede salvar? ¿Qué? La abuela me ha dicho que... no, que me vuelvo hoy de mañana. La abuela me ha dicho que... no, que me vuelvo hoy de mañana. La abuela me ha dicho que ya ha frenado.